Bueno señores, vamos para adelante, ¿vale? Vamos con Sigliuk, el tema se llama Exit, viene con Laza y Duki Si no recuerdo mal, Sigliuk viene con, eh... El idioma, jejeje, italiano Creo, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora sí Yo recuerdo que Sigliuk ha trabajado también con Keo, ¿no? Si no recuerdo mal este chaval Se escucha mucho el aire, chavales Que tengo puesto el aire dándome hacia mí Que es una pregunta importante Porque estoy viendo ahí que sí se escucha algo Pero si se escucha mucho me lo decís y lo giro, literal En plan, porfa, eso sí que necesito que me digáis Si se ve y se escucha bien el streaming, ¿vale? Súper importante que se me lo iba a preguntar al principio Full paranoia, ¿no? No se nota casi, pero algo se escucha, ¿no? Se soporta bien, no, sí La cosa no es que lo soporte Es que yo no quiero ni que lo tengas que soportar A ver, un momento Que lo giro un poquillo más para allá Ahora sí, yo creo que ahora va mucho mejor Más que nada porque ya no me está dando tanto aquí Vale, el pelo, continuemos A ver Que fresquito entra la madre que me parió Es como... Es como que dentro una frescura ¡Qué bueno! No tengo ni idea de lo que dice Pero como que le tiran tonito así alto Y dice ¡Tírale con cojones! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bro! ¡Qué bueno! ¡Qué ritmito! Y qué ganas de vivir, la verdad En plan ¡Qué alegría te da el tema! Será igual el estribillo pero obviamente en italiano ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!